Organización Aliens presenta Sensacional Disco Banda Sábado 4 de abril 7 de la noche Auditorio Dr. Mora de Comonfo Con los tres sonidos más poderosos del momento Con los tres sonidos más poderosos del momento De Celaya La piel del sonido Mr. Who El rey del remix auditivo El rey del remix total El sistema audiovisual Poder total Marsha Marsha Y la discoteca móvil por excelencia De Comonfo Guarajuato Auditorio Pide Iluminación Aliens Además todo el poder musical La música en vivo Sonando fuerte Banda La Poderosa Poderosa Preventa 50 en paleterías La Michoacana De la calle Magisterio Y la de las cuatro esquinas Y en este carro de sonido Taquilla 80 Con tu boleto Participa en la rifa De una botella de centenario Noche disco banda No te la puedes perder Corona Invita Chau 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 Chau